Este sábado 28 de junio, los vecinos del Cantón de Cotobrús podrán participar en diferentes actividades de este festival que se realizará en esta oportunidad en el Jardín Botánico Wilson. Este festival promueve la protección ambiental. Durante todo el día, los que deseen asistir disfrutarán de pintacaritas, juegos con artículos reciclados y una carrera de animalitos de palo. También habrá intercambio de semillas y donación de árboles, exhibición y venta de productos ecoamigables, videos y música socioambiental y para cerrar un gran concierto con Cafetos y Wagner Vargas. Todas las actividades son totalmente gratis. El Jardín Botánico Wilson se encuentra en la Estación Biológica Las Cruces, que forma parte de la Reserva La Amistad, que comprende 475.000 hectáreas de reservas y zonas de bosque tropical en el Pacífico Sur de nuestro país.